Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, nos encontramos en una nueva partidita de Rainbow Six Siege Estamos jugando en igualadas en el club, en el mapa del club Y estoy utilizando a Mira, un gran especialista y que he considerado que en el sitio en el que vamos a defender Viene muy requete bien, hacía ya mucho tiempo que no se iba a vídeo Y yo creo que ya iba siendo hora, he tenido problemillas con cables, podríamos decir Se me ha roto uno de los cables HDMI que me hace falta para grabar Y bueno, ha tardado justo el tiempo que he tardado en subir vídeo, en llegarme Así que lo siento mucho, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta Y aprovecho para deciros que la descripción tiene el canal de un suscriptor que me ha dejado Que me ha hecho un pedazo de banner, ¿vale? Yo no sé lo que sube, sinceramente, ni sé si su contenido será bueno o malo Simplemente le hago el favor porque a él me ha hecho a mí un favor increíble sin ni siquiera pedírselo Así que nada, gracias Todix, así se llama Y vamos a concentrarnos en la partida, vamos a colocar aquí la otra Mira, ¿dónde está? Un poquito más a la izquierda, yo creo Para tener visión del pasillo ¿Te imaginas que no vemos ahora nada del pasillo? Sería súper cutre Bueno, perfecto, tenemos un Capcom Tenemos yo creo que bastante Mira, ha sido la muerte más épica De toda mi vida, os lo juro Eh, cuidado Buah, se lo han cargado al compañero Madre de la que la han metido Loquete, como me han puesto, ¿no? Vaya comienza de igualada Yo que tenía ya ganas de jugar al Rainbow Y mira lo que me han hecho Yo creo que eso era un guantazo En plan espabila subnormal Que está jugando igualada Vamos a ver lo que hacen estos Como se las apañan Ojalá que ganemos la ronda Para compensar mi muerte Estúpida Es un escudo Y le está dando Le ha dado un poco No sé cuánto vida le habrá quitado Pero le ha metido algo Le ha metido algo Uno para dos Buah Nada, nada Se ha centrado este tío Mucho en el escudo Sin concentrarse En lo demás En fin Comenzamos la siguiente ronda La anterior nos han reventado Pero En esta yo creo que Podemos hacerlo mucho mejor De lo que lo hemos hecho Sobre todo Observando que Uno de los enemigos Ya ha muerto Por parte de otro De nuestros enemigos No sé si hablase sin querer No lo sé Pero supongo que sí Porque está manigualada y tal Y aquí La cosa es ganar ¿Sabes? Vale, por aquí uno ¿Qué están mirando, tío? ¿Hay un troll en el equipo contrario? ¿Cómo es esto? Sí que lo hay, ¿no? Buah, ahí me ha dado Ahí me ha dado Ahí me ha dado Vamos allá Me he pillado al back Ya lo habéis visto Y nada Vamos al ataque Cuidado, cuidado Que no ¿Qué está pasando, chaval? Y está siendo muy bestia Yo he disparado ahí Porque he visto un agujero Pero me ha disparado A ver a mí Madre mía, tío Qué liadas Qué liadas Buah, buah, buah Esta gente sabe, ¿eh? No estamos ante ninguna parguela Esta gente sabe del tema Y yo no me he hecho Ni siquiera una asistencia Vamos a ver qué hace este Se ha cargado a uno ahí Bastante bien Y ha muerto otro compañero ahí Yo creo que de mano Del que este de aquí Se ha cargado C4 Con lo cual enemigo No hay nada A ver, hay Vamos a ver si aquí dentro Hay alguien No Porque si no Ese tío habría volado Vale Me lo he cargado Pero me ha dejado Increíblemente fino Y una Una mira Así que cuidado con ella Seguramente habrán allá Al fondo En base a esta mira Si se están comunicando Entre sí Verbalmente, digo Si no es bastante complicado Recorrer esa distancia Ojo Vale, ahí hay un agujero Bastante grande Y ese enemigo Ha muerto arriba Ese enemigo Ha muerto arriba 15 segundos Entramos en modo escopeta Buah No se puede No se puede Tío Bueno No se es que mi compañero Se la saque Muy buena compañero Vale Estamos en el mismo sitio En el que me reventaron Al principio Y con el mismo especialista Pero esta vez me vais mejor Ya veréis chavales Ya veréis No me va a salir Una partida increíble Ya os digo Porque es normal Llevo muchísimo tiempo Sin subir vídeo Y espero que aún así Os lo estáis pasando Bastante bien Aunque ya os digo Que en esta partida No me van a reventar Más de lo que ya Me están reventando Intentaré no morir Ninguna vez más De hecho Porque si no El vídeo realmente No merecería la pena Y no lo subiría No se ven Si me blindan Tío Vamos a ver Si no me blindan Ahí Mi especialista No sirve de nada Por favor Gracias El doc ha dejado Sus Sus escudos Así que los ha dejado Me los coloco entonces La armadura Vale Y voy a colocar aquí Se mata No sé por qué Voy a salir por aquí Tapando esto Y vamos a ver Si mis compañeros Con la mira Se las apañan Yo me voy a ir de aquí Porque quiero Había 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 Lo he visto Por la puerta Esta no parece Que vaya a entrar Más que nada Porque no se le ve Y solo queda Ese yo creo Que cagada Vale Me la quería liar Me la quería liar Que asqueroso Menos más que le había dejado Super tocado Y a él se le habían terminado Las balas Y ha huido Básicamente ha sido algo Parecido a lo que me ha ocurrido A mí Solo que él al final Ha tenido mala tontería Bueno El caso que Hemos ganado la ronda Por un milagreto Básicamente Un milagreto Me he pillado al glass Os lo quiero enseñar Para aquellas personas Que no lo hayan visto Que seréis la menoría Ojo Pero que está pasando Tío El equipo contraría Un cachondeo Se están metiendo tiros Todo el rato Yo creo que se ha puesto La copeta Nada más que para cargarse Su compañero Vale Tenemos un enemigo Localizado Aquí está el cadáver No Parece un cadáver Pero es que está Más eficaz Cabrón Me la han roto Bueno Vamos a ver Si el glass Nos sirve de algo Porque me acabo De dar cuenta De que se han puesto abajo Y abajo el glass No va a hacer mucho A no ser que me saque Me saque lo insacable Vamos allá Fijaos lo que tiene Una mira térmica Para el que no lo sepa Y los lados Yo creo que no están También rellenos De Lo he visto Gracias a la mira térmica En el suelo Lo habéis visto ¿No? Pues yo también Voy a meter por aquí Puede que pille alguno Vale A ver si el glass Me va a servir La partida Al final Han localizado Un enemigo aquí Se lo han cargado También Qué asqueroso Está aquí eh Está contested Entonces el que quiera Está abajo No lo mataba No lo mataba Vale Y he manqueado Pero flipante Pero flipante Esta ronda Si esta ronda Si ha salido Bastante bien Pero fijaos eh Fijaos Madre mía El franco Está muy chetado De hecho Al principio De la ronda Estaban intentando Hacernos Hacernos Respawn Y gracias a que Estaba enseñando La mira La mira térmica Digo Eh No me han matado Ha sido bastante bueno Ha sido bastante bueno Por cierto No os lo he comentado Pero perdonad Si me estáis escuchando De forma distinta Es que estoy utilizando Otra manera de grabar Porque la anterior Básicamente Se me ha roto Vale Tenía un Un micro de estos Baratitos Que se escuchaba muy bien Ya lo escuchaba ya en mis vídeos Pero Se ve que Lo barato sale caro Y se me ha roto ¿No? Pero bueno De todas formas Espero que me estéis Escuchando bastante bien Estoy grabando con mi móvil Que tiene un micro muy bueno Y nunca lo he probado Sinceramente Se me ha ocurrido ahora Que no tengo micro y tal Vamos a colocar aquí la mira Estamos en el dormitorio Muy buen sitio Para el especialista Que llevo también Porque controlamos Voy a ir alternando En las diferentes Ventanas Cagada Si se viene para acá ¿No? Me ha visto Como me dispare Buah Me he ido aquí Hostia Hostia Esa ventana Ya es muy arriesgada Lo he dejado tocado Pero No es una opción Yo creo No veo No veo tío ¿Qué pasa? Si me ve Si se tira Cagada para él Va la asistencia No El techo amigo No se da cuenta Yo estoy por él Como me vea Como me vea Me mata Porque a él me puede ver Los pies Y yo a él no Pero es que a la vez Me siento como atrapado Porque si me voy Al dormitorio Hay ventanas Que no están blindadas Y es posible Que estén rotas Y además Por el pasillo Que hay justo A mi izquierda Está la pared rota Y a la derecha No me puedo asomar Porque está la mira rota También Con lo cual Estoy súper atrapado Pero aún así Pues yo me la juego Aquí estoy bien Aquí sí que estoy bien No lo voy a pensar Hay un Glass Es vivo Aunque yo creo Que la desventaja La tiene él Porque a él Tiene que venir Y el otro especialista No sabemos quién es Pero Tiene una Un subfusil Me parece Por lo que he escuchado Perfecto Tiene que venir Porque me da Sin querer ¿Habéis visto Lo que me ha pasado Que he soltado El cuchillo Madre mía Fijaos en eso Fijaos en eso Ha sido mucha suerte Lo mismo que al principio He tenido mucha mala suerte Que me ha matado Un tío Nada más he empezado La ronda Ahí he tenido Muchísima suerte Pero muchísima El caso es que Hemos ganado la partida Yo me he hecho Bastantes bajas En comparación Con las muertes Que he tenido Y Mi equipo también Lo ha hecho muy bien Todo hay que decirlo Así que nada chavales Vamos a ver En qué rango estoy Estoy en Vamos a ver En oro 3 Que puede que si gano Otra partida Llegué a oro 4 O me quede a muy poco A oro 2 Perdón O me queda muy poco En el caso chavales Espero que os haya gustado el vídeo Recuerdo En la descripción Tenéis el canal De un suscriptor Que me ha hecho un super banner Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!